Hola amigos, hoy vamos a cepillarle el cabello a Wendy, gracias por estar con nosotros, espero que lo disfruten y les guste mucho Como ven ya se está recuperando su cabello, ya ven que por tanto tinte y decoloración se le había maltratado Pero ahorita ya lo está cuidando y ya se le ve su cabello más hidratado, o sea de piel y tiene muchísimo de más Ella ya se había peinado, entonces ya fue mucho más fácil No, 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 ni una niña Mira la ropa Veo Cu 된 Veo Su Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y si te seca bastante Gracias por ver el video 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 Como ven tiene muchísimo cabello Yo creo que yo tengo una tercera parte de todo el que ella tiene y 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 espero que les haya gustado y nos vemos en nuestro próximo video y no olviden suscribirse hasta la próxima bye